Así que, Manuel, por favor. Por favor, sí, necesitamos una dotación de osteobiflex. Hablando de la situación del planteamiento del profesor Hugo Pérez, el profe Elmer nos hacía una pregunta muy interesante, profe, también. Sí, la pregunta es en relación a que si el entrenador jugaba de forma, digamos, más cautelosa, defensiva o el tribote, ¿verdad? Le quitaba o no libertad a Monterrosa y a Enrico Dueñas en comparación, por ejemplo, a la libertad y movilidad que le vimos a estos dos jugadores, principalmente en el partido contra Panamá, que creo yo que fue algo novedoso, ¿verdad? Que no lo habíamos visto antes, se miró o se observó algo como arriesgado, pero al final dio resultados porque parece que Panamá tampoco se esperaba eso. Sí, profe, yo creo que es muy atinado el esquema del tribote, yo voy a insistir en eso, es un esquema que nos da un poco más de garantía de que nuestro arco está resguardado. En ese sentido, yo incluso creería que Enrico Dueñas, pasando a jugar con tres contenciones y él un poco más suelto, Enrico y Monterrosa podrían tener incluso más libertad de movimiento, como Osteobiflex, que nos puede dar más libertad de movimiento. Sí, sí, sí. Sería, por ejemplo, voy a poner un, voy a dejar por acá un Amando Moreno. Esto haría que jugáramos con dos en punta, como lo hicimos contra Honduras y contra Estados Unidos, pero más bien, más allá de esa referencia de tener a Enrico de espaldas al arco, lo que sucedería es que Enrico vendría y tendría mucha más libertad en toda esta zona, quien jugaría como referencia en este caso, sin ser necesariamente una referencia, él no es 9-9 que se siente cómodo jugando de espaldas, pero más bien eso podría permitir que se convirtiera incluso en un 4-3-2-1 de repente cuando Enrico haga esto, cuando él venga a esta posición. Yo creo que Dueñas podría sentirse libre si él fuera esa media punta que se le llama, ese 11, ese jugador que está a la espalda del 9 haciendo este tipo de movimientos libres para recibir a la espalda de Edson Álvarez, a la espalda de Héctor Herrera, a la espalda de Sebastián Córdoba y obviamente Marvin Monterrosa, que no es un jugador que tenga tanta llegada al área rival, pero que acá es letal, acá sí puede conectar con Enrico y de ahí nos vamos hacia el frente para poder hacer daño. Yo creería que esta es otra variante que podemos tener, el 4-3-1-2, en dado caso de que encontremos que el partido no está por fuera, sino que está en esa franja central que tanto remarcaba Emiliano. Profesor Emiliano, las fortalezas y vemos el planteamiento de las elecciones en el medio campo. Sí, la nuestra es en el medio campo, porque ahí marcamos el termómetro de lo que puede ser el partido, ¿no? Muchas veces los aficionados hablan cuando Serén pierde mucha pelota y que ahí es donde dividimos el partido. Pero, otra vez decimos, ¿no? Lo complementan Monterrosa y Dueñas, que era algo que internamente queríamos, ¿no? Que se juntaran, verlos cada vez más tiempo dentro de la cancha y el tiempo parecería que está dando la razón, ¿no? Que cada vez que se juntan hacen cosas interesantes, marcan buenos movimientos y sobre todo generan atracción en el rival, que eso te hace también que jugadores como Tamacas por el costado puedan llegar con más tranquilidad. En ese aspecto, con Roldán no tenemos ningún problema porque tiene las dos cosas. Tiene el equilibrio defensivo y es un jugador que arriesga y que tiene muy buen tiro de media distancia. Ya lo ha demostrado, sobre todo contra Costa Rica, que fue cuando más tiró, pero es alguien que se anima en ataque. Ahí, lo que hablábamos de Cristian Martínez, es lo que va a hacer Portillo, el equilibrio. El equilibrio, meter la colita atrás, cerca de los centrales, tratar de cortar juego en esa zona, no dejar que sobre todo HH reciba con tiempo y espacio como para crearnos problemas. Y complementarse, ¿no? Complementarse con toda la situación del medio de la cancha. Y quedaría siempre tres jugadores con características similares que si uno le toca, como en este caso Portillo, ir a relevar o ir a apoyar el trabajo defensivo, Sereno o Alex Roldán pueden meterse tranquilamente en el medio de la cancha para convertirse en el primer pase a la hora de reconvenir en ataque. Y a pesar quizás de todas las críticas que recibe por su estilo de juego, es Marvin Monterrosa quien marca el tiempo. No, no hay otro jugador como él. No, exacto. No hay otro jugador como él. Y es por esa situación, porque si usted observa el momento de los partidos, es Marvin quien observa dónde va a ir el balón, dónde tienen que haber los movimientos. Es un tiempista. Es que dentro de un partido, nosotros en una opinión, opinamos sobre una situación específica dentro del partido. Pero esa situación específica dura 30 segundos y el partido dura 90. Y en esos 90, él es más importante. Porque tal vez no tenga el cambio de ritmo que tiene Enrico, pero cuando él tiene la pelota, no tiene problemas con las patadas, cubre muy bien el balón, puede retrasar el juego. Y sobre todo, si no tenés la pelota, es un jugador combativo. Va, choca contra el rival, exige, se para adelante, tácticamente es inteligente. Entonces, en el combo en general, a mí me parece que como Marvin, ahorita no hay otro volante. Sobre todo en la liga local. Por dos. Exacto. Profelme, el arbitraje de este partido. El canadiense Drew Fischer, con dos compatriotas canadienses, Michael Barwigan y Chantal Baudreau. Y el cuarto árbitro será de Puerto Rico, José Torres, ¿verdad? Pues creo yo que de repente ha habido mucha crítica en términos de arbitraje. Es normal en esta fase, ¿verdad? Es que los árbitros son los que arruinan el juego. Y los arbitrajes, digamos, hemos hablado, por ejemplo, del equipo de Jamaica, del arbitraje de Jamaica en el partido contra Panamá, que hablábamos de situaciones al estilo que se veían como amateurs. Sí. Luego pasamos al partido contra Costa Rica, solo para tener dos referencias. Pero, pero mire, perdón, perdón, en el caso con el jamaiquino, digamos, todos nos estamos de acuerdo que fue un arbitraje como amateur, pero Panamá perdió y en ningún momento le echó la culpa al árbitro. Siempre saben que perdieron el partido porque ellos jugaron mal. Y es lo que usted dice, fue amateur, pero no afectó para nada en el desarrollo del juego. Sí, y a ese punto vamos que, más allá de las formas en el sentido de situaciones de percepción en qué tanto nos parezca como arbitra o no, creo que deberá pasar al segundo plano, sino que lo principal debe de ser en el manejo y la toma de decisiones que permitan que el juego se desarrolle de manera natural, lo que, con el esfuerzo, el planteamiento de cada uno de los dos equipos, que el árbitro no sea, ese punto de quiebre para incidir en el desarrollo del partido. Creo yo que deberá ser lo más importante en este partido. Así es. Y también tenemos varios mensajes. Antes de eso, rápidamente la pregunta. ¿Cuál tiene que ser la fortaleza de la selección esta noche? Tenemos que encontrar fortaleza en poder tener la pelota en nuestros pies y podría ser redundante. Rapidito te lo voy a contestar. Podría ser redundante, pero tenemos que insistir en que nosotros tengamos el control de la pelota. Va a costar mucho porque el rival es un... Si a los otros rivales les hemos ganado en la posesión, excepto en el caso de Panamá, que en el segundo tiempo nos la quitó, pero creo que ahora es más importante aún intentar pelear porque ese porcentaje de pelota esté a nuestro favor. México con la pelota en los pies puede hacernos pasar malos ratos. Sí, el bloque. El bloque. Estar cercano en todo momento para eso, ¿no? Para hacer las triangulaciones, tanto en ataque como en defensa. Y para que el bloque pueda acompañar esa tenencia de pelota. Con Costa Rica durante 25, 30 minutos hicimos pasar muy mal en los ticos en su campo. Tuvimos mucha participación en su campo. Y poder hacer eso contendría muy bien a México. Sobre todo, como decimos, ¿no? Que la grama del Cuscatlán va a jugar a nuestro favor porque ellos estarían, primero, la condicionante de un equipo bien parado y, segundo, la condicionante de un CEPED que nos lo dejo a jugar a la velocidad que ellos necesitan. Para mí, la clave de este grupo y en el partido ahora es esa capacidad de adaptación que han mostrado los jugadores a través de los diferentes escenarios en estos partidos. Y este es un partido que creo yo que tendrán que adaptarse rápido porque habrán compañeros que por primera vez juegan en un partido muy importante. Y para mí, por eso, pasa la clave. Bueno, a continuación nos vamos a nuestra sección Genios de la Tribuna. El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Gracias por todos sus mensajes a través de las redes sociales, nuestro WhatsApp. Y Mauricio Espinosa, que siempre está pendiente, dice Ante el rival en turno, las bajas por amonestación de lesión, la negatividad de muchos aficionados, me aboco a la confianza y la fe en los nuestros. Quiero creer en el marcador que más hemos repetido a nuestro favor ante este rival en el Cuscatlán. 2-1 a favor de nuestra selección, dice Mauricio. Gabriel, el Salvador debe encerrarse, buscar el empate y esperar un error. Si atacan abiertamente será muy peligroso. Zulas es el usuario, no tienen buenos pivotes. La defensa de México saca las pelotas en el mediocampo. Mejor retracen sus líneas si no quieren que les metan una goleada. Manny Manuel, Manuel vuelve a la selecta a Tocayo. Recuerdo cuando le ganaron a México aquel 2-1, dice Manny. ¿Le quiere contestar ahí? Bueno, qué gracia, qué gracia por la confianza, pero hoy hay buenos jugadores. También dice, buenas tardes, una pregunta. ¿No se les hace raro que Hugo Pérez no llama a Romero ni a Catrachito Romero y a Mancilla? Ellos tienen experiencia. Saludos desde San Francisco. Mi nombre es Fran. Gracias, Fran, desde San Francisco. Y también tenemos, Vale dice, por todo lo que se mueve en el aire, yo declaro un triunfo histórico del Salvador contra México, dice Vale. Gracias por cada uno de sus mensajes a través de las redes sociales. El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. ¿Por qué cree que no lo llama? Ni a Catrachito Romero. No, a Catrachito Romero. Yo creo que sí, es un tema que ya no es momento. Yo creo que hay una nueva camada, yo repito esto, tenemos una nueva camada de centrales que teníamos décadas de no tener. Y si nosotros le damos, no es que sean malos los otros. Lo que pasa es que si nosotros le damos, si ellos tienen la oportunidad de jugar, estamos perdiendo la oportunidad de seguir fogueando jugadores como los que podemos ver hoy, que son Lisandro Claros y Eduardo Vigil, aparte de Ronald Rodríguez, aparte de Domínguez y aparte de Zabaleta, cinco centrales y Rómulo, seis centrales, que pueden llegar a darnos muchísimo. Ya es tiempo de que ellos tengan participación. Te sumo uno o dos más, por proyección. Cibrián, que ya lo tuvieron en proceso, y alguien que todavía no ha estado, que para mí merece una oportunidad, es a Rudi Clavel. Rudi Clavel, y si no queremos otro, Ávila también. Sí, el problema con Giovanni es que ha jugado muy poco ese torneo. Sí, Fichita. Fichita, mi corazón dice ganamos, pero considero que hoy es un partido que yo también me doy por satisfecho con un empate. Profe. Búsquese. Sigo con la figura de Jorge, uno a cero y todos colgados de la hugoneta y todo eso. Por favor. Profe. Vamos a ver, por lo racional me voy por un uno a uno, aunque de corazón espero que sea una noche mágica y que obtengamos la victoria. Así es, recuerda que si va al estadio, seguir todas las medias también. Bien, comportarnos es lo más importante. Sí, Sebastián Córdoba dijo el infierno de Centroamérica, pero en la cancha. Eso es lo importante. En la cancha hay que sentir a México que realmente está en una situación de peligro y que primero yo ganemos esta noche. y que pase también una feliz tarde. El fútbol nos una de corazón. ¡Feliz Vicente! La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolor.